Consejera Regional de Cajamarca, Sara Palacio Sánchez, confirma cambios realizados en la Gerencia General del Gobierno Regional de Cajamarca, así como también en el área de desarrollo económico. Estos cambios responden al mejoramiento y desarrollo de diferentes proyectos. Lo que se han hecho son cambios a nivel de la Gerencia General, que seguramente el presidente ya lo tendrá que anunciar en algún momento. Desde mañana el señor Lelio Sáenz asume la Gerencia de la región. ¿Pero se han visto la manera de hacer cambios en otras áreas del gobierno regional? Claro, mire, también se está haciendo un cambio en desarrollo económico, pero no porque en realidad el gerente no haya sido objeto de sanción ni nada por el estilo, sino que por intereses ya de otra naturaleza y personales también del gerente general, el presidente ha decidido que haya cambio a ese nivel. ¿A qué responden estos cambios? Mire, gran parte de los cambios también están respondiendo a evaluaciones que se han ido haciendo de manera permanente y a la necesidad de tener que garantizar que de aquí para adelante tenga que cumplirse con los programas que están establecidos y que se cumpla bien, porque una cosa es la ejecución presupuestal al 90%, pero también aquí queremos cuidar la calidad de gasto. Eso es lo que estamos queriendo asegurar para este año y sobre todo en las líneas de salud, educación y lo que es tema ambiental, basado especialmente en los proyectos de agrarios, agropecuarios, porque ahí también vienen otros proyectos de mejora de genética a nivel de ganado o vacuno. Sara Palacios exige que la minería actúe de manera responsable y afirma que el agua que consume Cajamarca está contaminada. Se espera la implementación del laboratorio de agua. Los equipos deben estar llegando en el mes de marzo. Lo que nosotros hemos pedido siempre es que la minería sea responsable. Ustedes saben muy bien todo lo que estamos viviendo. Y aunque me satiricen o me digan no sé qué cosas, pero yo sigo insistiendo en que el agua de Cajamarca está contaminada y es lo que estamos tomando. Y ustedes saben muy bien cuál es la fuente principal de agua de la planta El Milagro. Y realmente la preocupación está centrada en eso y por eso estamos peleando para que el laboratorio efectivamente se inaugure en junio, tal como está programado. Y debe hacerse contra viento y marea. A pesar de que a algunas personas seguramente no les conviene esto, pero de todas formas se va a tener que dar. Están en camino, están haciéndolo, se está garantizando la implementación también, ya los equipos deben estar llegando en este mes. Y la capacitación del personal y todo un plan de gestión del laboratorio para que se garantice que lo que se tenga que decir de la calidad del agua de Cajamarca sea de una fuente que realmente garantice también la calidad del dato. El tema del personal del laboratorio, ¿cómo se va a garantizar que este sea idóneo para... Sí, nosotros... Ustedes saben que hay ISOs internacionales que cumplen. Y esos ISOs internacionales pasan por tener que ver el perfil de profesional que se necesita, pero que también estos sean capacitados. Y ya se tiene este plan de capacitación, deben estar recibiendo capacitación en Lima, en los laboratorios que están acreditados. Y en este caso estamos hablando de la Molina, del INES, la ley GESA, que también tiene sus propios laboratorios. Gracias. Gracias.